El video me di cuenta que ya tenía mucho tiempo sin grabar un video hablando, ya yo también los extrañaba como ustedes a mi, bueno eso espero Y lo que pasa es de que había estado enfermo unos días y ahorita creo que ya se me escucha menos culera la voz Así que creo que ya vamos a iniciar otra vez grabando los videos diarios, bueno no diarios pero bueno más, un poco más activos en el canal Y resulta que salió un nuevo pase elite y dije bueno tengo que hacer esto si así como los demás pase elites anteriores De hacer una review, una pequeña crítica y ver que es lo que nos espera Antes de empezar recuerda que en la descripción te dejo una página con métodos para ganar diamantes totalmente gratis Así que no sé que estás esperando, bien nos dieron hasta el traje set de femenino así que 250 para el cubo o una moto Que son los premios mayores que creo que hay personas que se gastan diamantes simplemente para ver si les toca la moto o algo así Porque creo que es exclusivo, no estoy seguro pero en el pase elite anterior por preordenar el pase creo que te daban la moto La verdad no me crean, no estoy tan seguro, seguro estaba drogado Bien vamos a ver son 5500 diamantes y está la caja, no no quiero la caja, quiero simplemente el set masculino Así que mira 5250 diamantes para desbloquear todo el traje elite completo A eso súmale las 50 medallas que compré antes así que daría un total de muchos diamantes Y bien bien empezamos ya, ven que todo es lo mismo así que no me voy a enrollar tanto con... Mira esta es una skin del N94 un arma que nadie utiliza, muy bien ahí Garena poniéndole una skin a alguien que nadie va a utilizar Bien es que no me quiero enrollar tanto con esto porque en todas las actualizaciones es lo mismo así que no vale tanto la pena Mira este es un set que sí me gustó, de hecho me gustó más que el de hombre pero como no sé tanto usar personajes de mujer pues no lo voy a... No creo que lo use tanto, una skin de la P90 es algo que bueno ahí sí me gustó La mochila creo que sí es una mochila, mira nivel 1, 2 y 3 que no me gustó pero igual ahí vamos a tenerla de regalo para la colección Y ven que la tabla muy innovador de su parte y pues en todos los pasos elite es lo mismo Aquí pueden ver el baile, el nuevo baile este que está muy feo y bueno Y aquí está lo único que nos importa porque como ya les dije anteriormente no me voy a enrollar tanto con el pasos elite Ya que en todo viene lo mismo y sería aburrido ser repetitivo simplemente en todo Así que vamos a ver el pase elite, mira aquí está en paquete y este es el traje masculino y femenino Así que vamos a abrir el masculino nada más porque el personaje es de mujer casi nunca uso pero sí me gustó más el de mujer Vamos a abrir este, vamos a darle en equipo rápido para que de una no los ponga y los veo en la partida Bien ya estamos aquí, quedamos en la parte de Brasil y como trae una M4 y una N94 Dije bueno aquí se están disparando, voy a ver a quien mato porque ven que está una persona a lo lejos Pero no le den ni una bala en la cabeza, todos ahí en las patas se las di Y aquí está la persona más cerca y le doy dos cabeceros y otra hasta el fondo Y dije bueno lo voy a rematar antes de que lo remate la persona que está enfrente de él Así que a la persona del fondo también le doy un tiro en la cabeza Y ahí estaba otra asomándose por la ventanilla, digo mira este men se va a asomar Ahí nomás le fallé todas las balas, nomás por puñetas Mira ahí ven que lo intento rematar pero de igual manera lo van a revivir Perdón si me escucho un poco feo pero estuve enfermo toda la semana pasada Y ahorita como que ya me escucho un poco mejor, ya se me entiende al hablar Así que vamos a aprovechar para grabar un video Y bien ahí estaban las personas, ven que pasa a revivirlo Ahí a través de la pared lo va a revivir Así que dije bueno no me voy a bajar porque tengo 100 de vida No tengo botiquines y tengo dos armas de larga distancia Así que no tiene caso que me baje a regalarle aquí nada más Así que bueno Moonra dijo bueno voy a bajarme y voy a rodearlos para ver si tira uno Ahí si me disparan me cubren y yo pues dije va bueno va Y en eso Moonra fue a rodearlos por abajo y tiro a uno Y dije bueno ya está ya tiro a uno ahorita lo va a rematar Así que vamos a ir por el último que falta Igual tengo 100 de vida si me tiran pues ya mi equipo lo remata, lo tira Ahí pueden ver que brincó a la ventana y nomás le llegué por la espalda y lo tiré Trae una escopeta que bueno que no me le acerqué Bueno más bien que bueno que no me miró él a mí En esta parte llegamos para la parte de abajo Así que veo una persona que está corriendo ahí al fondo Y la apunto la mira para ver si lo tiraba Ahí ven que la persona sale corriendo pero me mira y me empieza a disparar Y le doy un cabecero y lo tiro pero me tira esta persona que estaba enfrente de mí Y déjenme decirles que yo si lo escuché Pero como los puntos de mis amigos estaban al lado de mí Yo pensé que eran ellos por lo que no le tomé importancia Ven nada más me paro Y le vuelvo la chompa al tigre Vámonos para el piso Igual el segundo que estaba asomando ahí la cabezota Para que no se ande asomando Y de igual manera tenía un botiquín Y me empiezo a curar Dije bueno vamos a ver si me dan dos tiros en la chompa No sé me van a matar porque solo tengo como 80 de vida Ven que ahí me empiezo a curar Vámonos 100 de vida así ya con mitad de vida Y la última persona estaba aquí Yo dije vamos a tirarle unas cegadoras A ver si de pura mamada lo tiro Y ven que ahí me lo cego Lo dejé bien cegado tal vez Y le tiro dos granadas Y pues ahí yo estaba abajo Porque no me iba a subir de una Porque me iba a matar igualmente Así que ahí ven que me mato a los tres Dos de tiro la cabeza Y uno con la granadota que le tiré ahí en las patas Y aquí ya nos íbamos a ver si encontramos más gente Porque ven que quedan en total 12 personas Y ya hasta creo que es la primera zona todavía Así que esta partida estaba un poco más Sencilla por así decirlo De que todas las personas le valieron verga los puntos Y se fueron allá los putazos nada más Y yo iba a lootear a las personas que estaban abajo Porque les volé la chompa a los dos Y dije bueno el chaleco ha de estar intacto A ver si encuentro uno mejor Porque ven que ahí tengo una mejora Pero dije igual y traigo un chaleco mejor Así que no me voy a gastar esta mejora Y voy a guardarla para el final Ya que saben que al final Mira aquí están los dos menstiradotes juntos Se murieron juntos los dos Como les comentaba ya saben que al final Todos tienen todo el chaleco madreado Así que ya es un poco más fácil hacerles todo el daño Ya que les haces como de 30 por tiro O de 20 así que es un poco más sencillo Ya que al final de partida Todos tienen todo el chaleco desgastado Aquí iba por el reparador Y le dije bueno yo ya tengo el chaleco 4 Me voy a blindar Y me dijo no si no no te voy a dar paredes Ahí venía el mencorrente Ven que lo tiran de un tirote a la chompa Ahí ven tirados del men Y le iba a poner una pared Pero como ven que ahí le estaban reventando los hielos Dije si le pongo una pared La van a destruir así que nos van a terminar matando a los dos Así que no tiene caso que vaya y gaste las paredes Siendo que están los cuatro en el puente Y los cuatro la van a romper al mismo tiempo Ahí ven que me vuelan la chompa Y me dejan a 17 de vida Ahí me empiezo a curar de una Dije ya ya está Vamos quedamos dos Así que si lo podemos ganar Mientras estemos un poco distanciados Pues tenemos más ventaja De que no nos vayan a tirar entre los cuatro Así al mismo tiempo como a corta distancia Porque obviamente si estás a corta Simplemente te dejan sin nada que hacer Te dejan sin manos igual Y como ellos estaban un poco lejos Dije bueno voy a blindarme Para andar bien blindadote Bien blindadote bro Ven que ahí está una persona abajo del puente Y nada más le activo la mira Y le vuelvo la chompa Ese men que está ahí al fondo Ahí ven que lo tiro Y dije bueno ya está Ya menos uno Ven que su amigo sale a revivirlo Pero como está en el desnivel Pues no le puedo disparar Ni hacerle nada de daño Así que dije Este men traía Traía paredes glue Y lo voy a lutear Pero nada más traía dos Aquí yo estaba luteando Y me dicen Hay alguien atrás de las escaleras Y yo como de ahí Y me dicen si ahí está Y yo como de pues no veo a nadie Ni siquiera se estaba asomando Ni nada Ni siquiera respiraba el men Estaba ya aguantándose la respiración Para que no lo escuchara Y ahí ven que asoma la cabeza Ahí veo que asoma la chompilla Y digo ah pues ahí está el men Solo que si se está cubriendo Para que no lo vaya a matar Algo así O piensa que no lo he visto Y lo que procedo a hacer Es mi técnica secreta La técnica del bot Ahí ven que lo veo Y me quedo parado así Nada más dándole la espalda Para que piense que no lo he visto Nada más se asoma Y vámonos al piso Le vuelvo la chompa Y dije me dejó como a 70 de vida Igual también me dio en la cabeza Alzándome la mira Pero ya saben Aquí gana más la velocidad El más rápido Así que voy a lutearlo Porque no traía botiquín Aquí ve el men Que está buscando su moneda A 5 pesos Y nomás lo remato Para que no se ande asomando el men Y de ahí Bueno traía botiquines Paredes y hielo Ya tenía lo necesario Para ganar la partida Y ya estamos aquí Bueno corrimos hacia la parte de zona Y no se había matado a nadie Y ven que una persona Se asoma por la ventana de allá Y le digo a Tania Mira aquí gente Solo que obviamente No íbamos a ir para allá No estamos pendejos Pero dije Ellos van a venir primero que nosotros Así que tenemos un poco más de ventaja De matarlos a ellos Aquellos a nosotros Pero bueno Ahí ven que la persona Sale corriendo Intentó darle en la cabeza Pero no le doy ni una bala Le doy como tres balas en las patas Y ahí va el segundo Vámonos Igual no le doy ni una Dije mira Ese mes está asomando O sea que me va a querer matar Le puedo volar la cabeza Ahí nomás asoma Y le vuelvo la chompa Y por querer rematarlo Porque baje la mira Y el otro se somó En el mismo tiempo Y pues no me lo logré llevar Un segundo más que se asomara Y le volaba la chompa A los dos Pero no No fue así Simplemente me tiré a uno Y dije no voy a ir a ruchar Porque tengo dos paredes Y ellos tienen toda la ventaja De aquí en lo que corro Ya se curaron Ya repararon su chaleco Y ya todo Así que pues para qué No tiene caso ir a arriesgar Nada más por una kill Ahí ven que una persona Se empieza a asomar Y pongo una pared de hielo Aquí había una persona Asomándose Pero como nomás estaba En las maderas Que están ahí atrás de la pared Dije Es una pérdida de tiempo Intentar darle en la cabeza Porque simplemente Se asoma y se quita Nada más está ahí Haciéndose pendejo Así que vamos a rodear Y aquí comete uno De los más grandes errores Y es mover la mira El men ni siquiera me había visto Pero yo activo la mira Y la moví Ven que ahí muevo un poquito la mira Pero eso fue mi más grande error Porque al momento En que el men se está Agachando y parando Tú tienes que dejar Disparando la mira En un punto fijo Porque al momento De que él se pare Automáticamente se le da en la cabeza Pero yo moví la mira Y pues no le di ni una bala Ahí ven que el men Fue corriendo hacia mí Y nomás le volé la champa Porque él no me había visto Seguramente me escuchó Del otro lado Ahí ven que tenía reparadores Botiquines Hielos y todo Venía bien luteado tal men Pero sona sin contarnos A nosotros Hay un 6 en total Y yo salgo corriendo A la casa de enfrente Porque dije Allá se va a cerrar O sea que tenemos Ventaja de ir Porque no se escuchaban Disparos ni nada Y ahí una persona En el desnivel Y me empecé a disparar Y ven que me deja 100 de vida Ya nada más digo Por si revienta la glu O algo me voy a curar En la pared Y aquí me metí a la casa Porque dije Si me quedo aquí afuera Puede que me espaldee otro Yo que sé Así que me meto a la casa Y escucho que las personas Vienen corriendo Eran 3 de las personas Que estaban corriendo Así que le digo a Taña No hay que subirnos Porque nos van a matar Aquí Nos van a hacer Un bucate aquí Y nos van a picotear Por todos lados Aquí pueden ver Que empiezan a tirar Las granadotas Los men Ahí ven que las personas Están abajo En el desnivel Este men tiene Un casco de heroico Seguro es un diamante Dos Pero se quedó Con el casco de heroico Desde la temporada Pasada que subió Y bien Aquí ya quedaban Cinco segundos Para que se cerrara La zona Y yo brinco Y digo Bueno vamos a ver Si no están aquí Ahí pueden ver Que las dos personas Estaban paradas Pero no nos habían visto Nada más le activo la mira Y le abuelo la chompa al uno Porque seguro pensó Que ya estaba enfrente No sé Por eso siempre juegan Con audífonos Así saben Por dónde brinca tu enemigo Por dónde va Ahí nomás le di dos escopetados Aquí la manqué bien feo Porque ven que No le di ni una bala Nomás le di la primera Y todas las demás Se las di al piso Ahí pueden ver Que la otra persona Se estaba asomando Por la ventanilla esa Pero igual Se eliminó Ahí ven los dos eliminadores Seguro eran equipo Y son los mismos pasos Y son los mismos pasos De las personas que escuché No se acuerdan Que les dije Que había escuchado Pasos de personas corriendo Pero eran esas Que estaban arriba En el techo Pero ni siquiera subí Así que Pues igual ganamos la partida Porque se eliminaron En esa ventana No se puede brincar Y aquí pueden ver Diamante 4 otra vez Llevo como dos años En diamante 4 Pero nomás no subo Ni bajo de ahí Aquí ya me mantengo Más sin cuenta Porque era la partida del día Ya no había jugado Desde hace como una semana Creo No no es cierto Nomás como de tres días No había jugado Perdón si me escucho Un poco tapado de la garganta Pero es por lo mismo De que ando enfermo Así que Muchas gracias a todos Por su apoyo